Esta es una producción de Grupo Fórmula. Si lo criticábamos o informábamos temprano por la mañana de este oficio de salida, como los migrantes le llaman salvoconducto, que están entregando a los migrantes haitianos para que puedan salir de Chiapas, y pues un poco a su suerte en la idea de que pueden abandonar el país en 20 días naturales, pues caminar hacia la frontera norte. Hemos preguntado a la autoridad, seguimos esperando la respuesta, pero lo que sí encontramos es este video que publica el portal Alerta Chiapas, un medio que ha estado también siguiendo desde el sureste mexicano, muy de cerca el tema migrante. Es un video de lunes en la noche, dura un minuto, y creo que es una evidencia contundente, Ciro, porque lo que vamos a ver por la pantalla de Telefórmula es una familia, al menos una familia, se ve mucho más gente atrás, pero la entrevista es con una, una familia haitiana que está saliendo de una instalación oficial, del Instituto Nacional de Migración, con este salvoconducto. Vamos a ver el video, por favor. Ya los están dejando libres. ¿Ahora para dónde, amigo? Eh, para aquí, para el norte. Por allá no sabe dónde, no sabe dónde, porque no, va a ver la papel que hay, que ver a dónde, yo qué quiere. Evidentemente no tienen a nadie, ustedes acá. Ok, son 20 días, lo dije para liberar. ¿Se van a ir al norte? ¿Van a seguir migrando? Sí, para el norte, porque todo es destinación del norte. Claro. Allá para en el Papa, en el norte, solamente en el norte. Hasta el norte, en el norte. ¿Hasta la frontera? Oye, ¿cómo no los, no les violaron sus derechos? ¿Cómo los detuvieron? ¿Cómo fue este proceso? En todo proceso, hasta calamidad, entonces la vida tiene eso, porque, este, la vida, porque... La vida del migrante es difícil, tiene eso, dice este joven haitiano. Enseñaron el documento y con eso los dejaron salir. Y ahí está el documento, sí. Ahí está el documento. Le pregunto al reportero, ¿los dejaron salir con documento, sí? Y enseña este migrante haitiano un documento que tiene tres recuadros, que son las fotografías de él y de las personas con las que él está viajando. Tiene el membrete arriba de gobernación, Instituto Nacional de Migración, abajo el escudo que está en todos los oficios del actual gobierno para este año, que es este Quetzalcóatl, todo este asunto que tiene que ver con la efeméride oficial. Pero ahí está el documento, lo está enseñando y está saliendo de una instalación migratoria en Tuxtla Gutiérrez el lunes por la noche. ¿Qué nos dicen los promotores o defensores de derechos migrantes respecto a esto, Ciro? Los abandonaron. El gobierno de México simplemente dejó que caminaran y los entregó a quien los pueda tener. Polleros, crimen organizado, gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, cómo? Es grave eso. Sí, es muy grave. Con este oficio, ellos pueden salir de Chiapas y pueden moverse. Está en las condiciones y en las características que ya habíamos platicado. Tienen 20 días naturales para poder salir del país. Ellos deciden hacerlo por la frontera norte, con lo cual tendrán que caminar de Estusla Gutiérrez. Faltan miles de kilómetros todavía para que puedan llegar a la frontera norte. Tendrán que caminar hacia adentro y llegar, por ejemplo, a Veracruz. Después a San Luis Potosí. Después quizá a Tamaulipas, a Coahuila. Pero el hecho de que puedan transitar, pues los deja en manos de polleros que les van a cobrar. Y está en los chats de migrantes hasta 500 dólares por persona para poderlos trasladar desde San Luis Potosí capital hasta Coahuila. Concretamente Ciudad Acuña o en Tamaulipas, concretamente Reynosa o lo que estamos viendo ahora, Monterrey, Nuevo León. Es decir, lo que está sucediendo con este oficio, sirve, es que ya no los detienen. Ya no hay operativos, ya no hay redadas. Y entonces ellos caminan, por supuesto, exponiéndose a quienes van a buscar beneficiarse de este oficio, de este salvoconducto. Que son, insisto, personas que les van a cobrar para moverlos, ya sean polleros, ya sea crimen organizado, la figura que tú quieras. Y ahí está el documento. Sí, sí, sí. Ahora, seguimos sin tener una respuesta. Todavía no tenemos una respuesta. Porque aquí creo que una pregunta fundamental también es, ¿y por qué se los están dando? ¿Por qué no están revisando su trámite migratorio? ¿Por qué no están viendo su solicitud de protección? Ya sea una visa humanitaria, ya sea una solicitud de refugio. No, lo que están haciendo es, váyanse. Váyanse, simplemente váyanse. Y si tiene que ser por la frontera norte, aunque estén mucho más cerca de la frontera sur, ya sea las de Chiapas o las de Tabasco, váyanse, ya que se encarguen otros de ustedes. Hay un tema que nos platicó más de alguna vez, Miriam Moreno Ciroc, donde esto ya sucedía. Pasaban los migrantes, no con un documento, simplemente pasaban los migrantes por la frontera, pasaban Chiapas, y al momento de ir cayendo, pues en Veracruz, en Puebla, en San Luis Potosí, en Guanajuato, no más arriba, quizá Estado de México, había ya operativos muy claros de la Guardia Nacional donde los estaban esperando, porque eran las rutas establecidas. Los detenían, de verdad que ni la prensa se enteraba, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula.